Mis amores de Belén, desinflándome, ¿qué hubo? ¿qué más? ¿cómo están? De ahí como siempre con motivación, con energía, echando para adelante, pullando ese burro con mi invitado especial, ¿cómo estás amor? Todo bien, pura vida, es que me río, porque mientras que de ahí se desinfla, yo me hincho así del corazón de emoción y diversión. Bueno, mis amores de Belén, recibiéndonos acá en nuestra casita, en nuestra cocina siempre con una sonrisa y con los brazos abiertos. Eso es, claro que sí, con los brazos bien abiertos, muy motivados. Y con sabor. Y con sabor. Con sabor costeño, desde la cocina. Sí, desde la cocina costeña. Sí, porque hoy es una cocinita bastante costeña. Sí, muy costeña, muy propia de la costa, ¿verdad? Y también de nuestros países latinoamericanos. Sí, mis amores. Y hoy precisamente les traemos un desayunito para aumentar masa muscular, para que esos músculos se alimenten y crezcan y se pongan bien chelongos, bien bonitos, bien sabrositos, ¿ok? Entonces, el desayuno tiene como ingrediente rey, ¿verdad amor? La yuca o mandioca. O mandioca. Que también le llaman. Vean, esto no es nuevo en nuestra cocina. Yo toda mi vida he consumido yuca porque en mi familia toda la vida se consume y se ha consumido yuca. Y se consumirá. Y se seguirá consumiendo por los siglos de los siglos, amén. De generación en generación, mis amores. Entonces, para mí no es un ingrediente nuevo, ni exótico, ni nada. Siempre he consumido yuca y yo siempre les he dicho, el asunto está en las porciones, en saber comer. Y hoy este desayunito nos va a hacer aumentar masa muscular, ¿verdad amor? Claro que sí. Vámonos a ver cómo hacemos, primero que todo, la arepa de yuca. Vamos. Bueno, mis amores, y aquí detrás de cámara y un poco rápido les vamos a enseñar a hacer las arepas de yuca, ¿ok? Aquí tenemos media taza de harina o de masa de yuca, ¿ok? Esta media taza es una doble porción. La porción de yuca normal corresponde a un cuarto de taza. Pero como estamos con un desayuno de aumento de masa, vamos a usar doble porción de yuca, media taza de yuca. Entonces, la vamos a colocar en una vasijita donde podamos revolver. Y parte de este desayuno es la proteína. Entonces, en este caso vamos a usar queso rallado. Y la porción de queso rallado son dos cucharadas. Como vamos a usar doble porción, vamos a usar cuatro cucharadas de queso rallado. Entonces, aquí se las voy a mostrar. Una, dos, tres y cuatro, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ya para mezclar doble porción de proteína y doble porción de carbohidrato. Esta es una parte del desayuno. Amasamos. Ustedes pueden ver aquí como tengo amasadito y el desorden que tengo aquí. Ya amasé mi yuca con el queso. Vean, tengo una bolita, ya quedó bien amasada. Hacemos una bolita porque vamos a proceder a aplastarlo para que nos quede la arepita. Entonces, hacemos bien la bolita, ya quedó ahí bien incorporado y vamos a aplastarla. Ok, para aplastarla vamos a usar una bolsita plástica o papel transparente, el que usamos en la cocina. O incluso pueden usar papel aluminio si lo tienen. Entonces, vamos a tomar nuestra bolita de masa que ya listamos y la vamos a colocar en el, dentro de la bolsita o el papel, dobladito así y vamos a aplastar. Esta es la forma en que yo la, y aplastamos ahí. Ok. Y ahí me quedó mi arepita aplastada. Ya se las voy a mostrar. Aquí está mi arepita y esta arepita va directo al sartén. El sartén ya yo lo tengo aquí listo. Vean, está untadito con un poquito de aceite, solo voy a calentar y vamos a hacer la arepita. Entonces ya nos vemos allá del otro lado haciendo la arepita. ¿Qué tal el procedimiento de la arepita de yuca? Está sabrosita. Bueno, como les dije yo, ya tengo aquí en el sartén, que les mostré que ya la iba a hacer. Aquí la tengo ya. Vean, está echando humo y esto huele riquísimo. Esto es parte del desayuno. Entonces, mientras yo termino de alistar el desayuno, recuerden que en esta arepita tenemos dos porciones de carbohidratos y dos porciones de proteína. Pero para este desayuno de aumento vamos a colocar otra porción de proteína y la vamos a colocar en un huevo. Buenísimo. El barato, sabroso y buen huevo. ¿Verdad? Está muy bueno. Entonces, mientras yo he listo este huevo, este huevito, mi marido nos va a hablar un poco de lo que es la yuca. ¿Ok? Aquí está el sartén. Como amigo. Perdón, amor. Este, aquí está el sartén, solo medio untadito de aceite, para que no hay que usar bastante. Y eso es lo que mi marido dice que yo uso mucho. Este, lo voy a hacer con loco. ¿Verdad? Sí, está bien. Bueno, él nos va hablando de la yuca. Bueno, la yuca es una raíz originaria de América del Sur. ¿Verdad? Bueno, hay varios tabúes o creencias que se han popularizado en nuestra mente y sobre todo en la nutrición y que parece ser que no es tan bien, ¿verdad? Porque hay momentos en que la gente se le ha infundido que la yuca es un carbohidrato de consumo en sociedades menos desarrolladas y que se consideran más pobres, ¿verdad? Y no es así. La yuca, viendo sus cualidades nutricionales, ofrece una opción muy importante comparada con otras formas. Ella, precisamente, compite con una serie de alimentos por sus grandes valores nutricionales y grandes cualidades nutritivas que tiene. Bien, vamos a aclararles a ustedes, nosotros normalmente cocinamos la yuca, ¿verdad? Se descascara, la ponemos en agua sin sal porque luego podemos usarlas, como en este caso, en una arepa o torta, ¿verdad? Y también puede utilizarse en batidos. Hay que asegurarse de cocinarla muy bien, porque si no lo hacemos, la yuca cruda tiene altas cantidades de cianuro y es muy peligroso para los seres humanos. Así es que, pilas, hay que tenerla bien cocinada. Luego se machuca y se hace la macita, ¿verdad? Como precisamente vieron a Dey haciendo. La yuca, ¿qué beneficios tiene? Bueno, es una fuente muy rica en carbohidratos, también tiene porciones de proteína, muy rica en vitamina B2, B3, B6, B9, que es ácido folio, ¿verdad? Muy rica en hierro, de ahí que las personas que tienen problemas de anemia, bajo nivel de hemoglobina, consuman, ¿verdad? Esto nos ayuda precisamente al bienestar, a la salud. Muy rica en vitamina C, que es importante para nuestra salud, muy rica también en fósforo, rica en calcio, ¿verdad? Un elemento importante de la yuca para las personas que buscan crecimiento muscular y que tienen problemas porque son celíacos, bueno, es una fuente que no tiene gluten, ¿verdad? Así es que estamos hablando precisamente de una fuente muy interesante para un crecimiento muscular y que se le suma a otras fuentes de las que habitualmente se usan, pero que en este caso muy poca gente no la usa por ignorancia, ¿verdad? Por mucha ignorancia porque esto es mera ignorancia. Bueno, aquí ya está lista la arepita, véanla. Y vamos a complementar este salinito con un huevo que yo les dije. Pero yo este huevito, ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿ok? Yo les estoy dando un ejemplo. Yo lo que hice fue que coloqué el huevito, lo revolví y quedó ahí revueltico. Entonces, lo voy a colocar aquí con la arepita. Y esto más un tintico, ¿verdad, amor? Más un tinto. El infaltable tinto, vean. Así quedó. La arepa de yuca y el huevito. Tenemos dos porciones de carbohidratos y tres porciones de proteína en este desayuno. Desayuno para aumentar masa muscular. Recordémosle, ¿verdad, amor? Que para aumentar masa muscular son requerimientos diferentes a los que son para la baja de peso, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué más, amor? Sí, es que tocaste un tema importante. Por ejemplo, cuando uno está en baja de peso, o sea, la yuca es muy importante. Precisamente porque tiene altas cantidades de fibra y nos ayudan con el tránsito intestinal, ¿verdad? Pero sí hay que tomar en cuenta que solo una porción de yuca ya tiene el 45% de las necesidades de carbohidratos, ¿verdad? En una persona normal que está bajando de peso, ¿verdad? Pero los que estamos en el ejercicio, que requeremos mucho consumo de energía y sobre todo los que quieren aumento de masa muscular, las pociones son diferentes. Son mucho más importantes. Sí, señores. Señoritas y señoritos. Porque esto es el desayuno para hombres y para mujeres. ¿Ok? Así como no hay ejercicio específicamente ni para mujeres ni para hombres, tampoco hay comida. ¿Ok? No, dice, es porque me rivo. Solo la cantidad. ¿Sabes por qué me rivo? Mientras tú le pones mucha emoción, ¿verdad? Yo soy como soy así, un poco aburrido. Pausadito. Tan pausado, ¿verdad? Entonces me quedo así. Yo soy más acelerada. ¿En qué momento le entro? Que yo no puedo hablar lento. Ya yo lo he intentado, ¿verdad? En varios videos. No, no, no. Bueno, mis amores. No, no. Aquí les traigo una arepa de yuca. Bueno, ustedes saben, las arepas de yuca. O sea, ya yo lo he intentado, pero lo puedo. No, no. Eso hace parte de mi esencia. Pero yo no puedo tampoco ser vos. Sí, hablar acelerado. Cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su forma y esas cosas hay que respetarlas. Tolerancia. Mis amores de Belén. Terminamos, ¿verdad? Terminamos. Desayuno para aumentar a, ya me enredo, en vivo y a todos colores. A todos colores. Porque no tenemos producción. Si tuviéramos producción, decía, dijera, corte, pero no. Toma tres. Toma tres. Y yo sigue siguiendo equivocándome, siguiendo, siguiendo. Mis amores de Belén. Desayuno bueno, bonito y barato al alcance de la mano. Esperamos aquí abajo sus comentarios. Sus comentarios. Si las hacen, ya varias de mis alumnas del grupo de Facebook la han hecho. Les ha encantado porque les expliqué cómo la podían hacer y están fascinadas. Gente de Chile y de Perú está comiendo arepa de yuca. ¿Ok? No es más, ¿verdad? No hay más. Bueno, nosotros nos vamos. Ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por el apoyo. Gracias por las bendiciones. Gracias por estar aquí viéndonos en un nuevo capítulo. Nos vemos en un próximo video. Chao.